Estas son las mañanías de mi cantado, el ritmo mil Hoy por ser un día que cruzando, te las mandamos a mí Despierta, te las mandamos a mí Cuando te las he dejo, te las he dejo Y cuando te las he dejo, te las he dejo Y cuando te las he dejo, te las he dejo Y cuando te las he dejo, te las he dejo En el cielo ya la luz del día de hoy, levanta el día de mañana y la bella visión. Quisiera ser suecito para entrar por su cercana, y a ver que los buenos días han costado y fue en su casa. Aramón, cuatro, Paloma, Puerto Vila, la ciudad de México. Aramón, cuatro, Paloma, Puerto Vila, la ciudad de México. A ver que los militares de flores de la ciudad voy a adornar. Pero en los quince años, se ven y nos va a trabajar. ¡Muchas felicidades! 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 de la cintura de la carita del pecho de la coquina con dos cortes y de la gato de la cintura 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 de la c Música Quisiera ser parecido al entrar por tu entrar Música Quisiera ser parecido al entrar por tu entrar Música Música Música